¿Dónde naciste? Es una pregunta que a veces te hacen porque saber de dónde vienes define quién eres. Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Lines, formas, colores, texturas, glamour, simplicidad, canon, PeoplePro. Las leyendas no nacen. Se hacen con el tiempo. Ford Mustang. Découvrez un lugar donde las colores llevan la vida. Un lugar donde las siete colores de la mer llengan cada momento y cada sentimiento. Découvrez todo lo que puedes vivir aquí. La Colombia, donde la realidad se hace magia. La respuesta es la Colombia. En 1927, tuvimos un sueño que no ha parado de crecer. Cuando nacía Cine Colombia y construimos nuestras primeras salas, los 90 empezaban con un grito de gol mundial, mientras la estrategia cruzaba las fronteras con su ironía. Cine Colombia, 90 años de emociones. 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 Y solo tienes memorias, pero son mentiras. Y solo tienes que estar cerca de ella.